Muy buenas noches, caray, esto es un video de minigordos zombies y soy el nombre echador Este es uno de los clases de juegos de zombies, miren este, 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 hey, pa' arriba Le dan miedo, le dan miedo a los zombies, oh, un arma Es el clasico juego de que tu llegas, te tiras a tu cama y empiezas a jugar o sentado o a la escuela mientras hay un módulo libre o algo Es de los clases de juegos que nunca te aburre y tienes que llegar a la maximo liada posible Yo estoy enfermo y no me voy a extraerles un poquito aquí jugando Me den una vez pa' mostrarles el juego ahí y que, que vean, que vean, que vean ¡Muerte! ¡Muerte! Oh, cámara lenta Miren, ah, tengo el cuchillo de esta malera Aguas, 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 y este leñador zombie, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? También tenemos que ir juntando monedas pa' comprar armas O, para, y así, comprar mejoras Oh, señor porquini Es Manolo, Manolo, el de Luzu Manolo, Manolo, Manolo Hola, Manolo, ¿qué tal estás? Ella la peña, ¿qué tal? Ah, no sé qué era Miren ahí, cerebros, cerebros El juego Eh, tiene música, nomás que no lo puedo grabar, ¿sabes por qué no se pudo grabar la música? Pero el juego está demasiado chido, el juego, descarguense, pruébelo Y también, pues, vamos subiendo de nivel Y las armas van siendo más fuertes cada vez que vayamos jugando Ahorita soy nivel 1 porque lo acabo de descargar Pero aún así el juego vale demasiado la pena Y está bien chido Eh, los zombies nos van soltando las armas, como ya dije Y esas armas, eh, pues nos van a servir para matarlos Y también, eh, que tal Mira, me saltó una motosierra ahorita Miren, acá hay como premios Y cajas, miren Oh, cámara lenta Miren, ahí me llegó un soldado de apoyo Ay, güey, el leñador gigante Ay, quítese Ay, señor leñador Señor leñador, quítese Que es su casa A su casa, nadie lo quiere Nadie te quiere Todos me odian Me corme como un gusano Ay, como dije, estoy enfermo Me siento mal Pero dije, ay, una vez para atarles el video Voy a dejarles todo aquí Eh, depende de que tan lejos lleguemos Tenemos tres vidas Y en esas tres vidas Tengo que llegar lo más rápido posible Y juntar la mayor cantidad de monedas Y todo Es posible ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, señor, señor zombie Señor zombie ¿Por qué sigue vivo? ¿Por qué sigue vivo? ¿Por qué sigue vivo? Si le arranqué la cabeza No, se muere ahí Muérese, muérese Que se me muera Le digo, le digo Le cuento Le digo, le cuento Ay, güey Ay, 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 el chino El chino El chino mandarín 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 Jej Le hago con estos Que ya están más grandes Este es gigante Es tu papá, ¿verdad? Es tu papá Es tu papá Tu papá 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 Tengo el hacha Tengo el hacha Tengo el poder Tengo la salud Ay, 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 me matan Bueno, no me voy a quedar hasta que termine Porque ya me dolió la garganta Bueno, claro, si les gustó este video de Mini Gordos Zombies, también aquí tenemos como Retos Que tenemos que ir juntando Yo no sé inglés Espero les gustó este video de Mini Gordos Zombies Estoy malo Si quedó algo corto Pero el juego está demasiado padre Descárguenselo, pruébelo Vale la pena No, de verdad, descárguenselo Y ya me dicen que tal los comentarios Bueno, espero les haya gustado este video Y nos vemos mañana En un video mejor Bye